Estuve leyendo tus viejas cartas Donde me hablabas de amor Pensando palabras, querías decirme Ya no puedo estar sin vos ¿Y dónde quedó ahora? Ahora, esa hermosa ilusión Ahora, de regalarte a vos Lo mejor de mi amor Creímos que todo había cambiado No había razón, no había razón ya para estar mal Pero el otoño volvió nuestra puerta Y como una hoja nuestro amor murió ¿Y dónde quedó ahora? Esa hermosa ilusión Hora de regalarte a vos Lo mejor de mi amor A veces los sentimientos no se pueden manejar Y cuando nos atrapan no podemos escapar Y es así Nuestro corazón sufre Y sigue y sigue dando vuelta La loca rueda de la vida Y sigue rodando en mi cabeza El enigma cautivando en mi cabeza El enigma cautivante de tu voz Y que engañe lainoz ¿Y dónde quedó ahora? Esa hermosa ilusión Ahora de regalarte a vos Lo mejor de mi amor ¿Dónde quedó ahora? Esa hermosa ilusión Ahora De regalarte a vos Lo mejor De mi amor Lo mejor De mi amor Lo mejor De mi amor 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 De mi amor